Las temperaturas se mantienen altas en nuestro país, un clima propio de la temporada, dijo el agrometeorólogo del Centro Jumbo, la Agustín Moreira, quien también indicó que para en horas de la noche de este martes, podrían haber las primeras precipitaciones de mayo en algunas zonas del país. En la zona del centro mantenemos temperaturas de 32 a 36, con sensación térmica de 33 a 39, en la zona del Caribe de 32 a 34, con sensación térmica de 33 a 37. Los vientos para la zona del Pacífico, vientos normales de 2 a 13 km por hora, vientos con ráfagas de 14 a 29 km por hora, en la zona central de 2 a 10 km por hora y en las ráfagas con vientos de 11 a 27 km por hora, en la zona del Caribe de 5 a 10 km por hora y con ráfagas de viento de 12 a 21 km por hora. La temperatura para lo que es en la zona de León, Chinandega, 36, 37, sensación térmica 38, 41, posibilidad de precipitaciones para hoy en horas ya de la noche al amanecer del día de mañana, entre un 10 a un 20 por ciento, velocidad de viento de 2 a 9 km por hora, ráfagas de 11 a 25 km por hora, en la zona de Managua. Masaya Granada, de 20 a 40 por ciento de posibilidades, de algunas llovinas en el transcurso de hoy en horas de la tarde, como también para el día de mañana al amanecer, temperatura máxima de 34 a 35, sensación térmica 36, 39, vientos de 5 a 10 km por hora, ráfagas de viento de 15 a 28 km por hora. Para la zona sur, Carazo, Rivas, de 20 a 40 por ciento de posibilidades, de algunas llovinas en el transcurso de hoy en la tarde, como también para el día de mañana al amanecer, temperatura máxima de 33 a 34, sensación térmica 35 a 38, velocidades de viento de 6 a 13 km por hora, y ráfagas de viento de 16 a 29 km por hora. Para la zona norte, Nueva Segovia, Madrid, 20 por ciento de posibilidades de algunas llovinas en el transcurso de hoy en la tarde, temperatura máxima de 36, sensación térmica 37 a 40, velocidades de viento de 2 a 8 km por hora, y ráfagas de viento de 12 a 21. La zona de Estelí, Madrid, en la zona de Estelí, Ginoteca, Matagalpa, de 30 a 60 por ciento de posibilidades de algunas llovinas en el transcurso de hoy en la tarde, principalmente en la zona de Matagalpa y Estelí, temperatura máxima de 30 a 34, sensación térmica 31 a 36, manteniendo vientos de entre 1 a 9 km por hora, y ráfagas de viento de 20 a 27, la zona de Chontales, Buacos, Río San Juan, de 30 a 90 por ciento de posibilidades de algunas lluvias intermedias que se pueden estar produciendo de leve a moderada, temperatura máxima de 33 a 35, sensación térmica 34 a 38, velocidades de viento de 4 a 10 km por hora, y ráfagas de viento de 11 a 26. La zona del Caribe Norte, en lo que es Puerto Cabeza, 80 por ciento de posibilidades de lluvias, con tormentas eléctricas probables, yubasco, temperatura máxima de 33, sensación térmica de 34 a 36. Para Noticias 12, Castalia Zapata.